¿Qué es la sala de la fotografía soviética? ¿Qué es la fotografía soviética? ¿Cómo, por ejemplo, aparece un primer mercado de consumo de imágenes? Aparecen las agencias de prensa destinadas a servir a un público ávido de imágenes, de información, que es lo que está sucediendo en el frente. Esas tres vertientes forman lo que es el fotorreportaje de prensa que vemos en esta sala. Se ha dicho que la Guerra Civil Española fue una guerra de imágenes. Y esto fue así por diferentes circunstancias. Por un lado, fue la Primera Guerra, también había ocurrido hasta la Primera Guerra Mundial, pero fue la Primera Guerra donde existía prensa, además, en un sentido estricto. Había muchas publicaciones gráficas de diferentes tendencias políticas que tiraban cientos de miles o incluso millones de ejemplares ya durante esos años. Y al mismo tiempo fue la Primera Guerra donde existían cámaras ligeras. Las cámaras Leica y las Hermanos, que se habían comercializado a mediados de los años 20, generaron la nueva figura del fotógrafo que era capaz de llevar una cámara en mano y meterse directamente en mitad de la escena, generando así esa figura de si tus fotos no son suficientemente buenas es que no estás lo bastante cerca, como decía Robert Kahn. La Guerra Civil se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, al que vinieron muchísima gente, muchos intelectuales de todo el mundo. Fotógrafos como Robert Kappa, etc., que se convirtieron en auténticas agencias de prensa. De tal modo que en la Guerra de España se produjo un auténtico aluvión de imágenes que circularon de un modo extraordinario. A las fotografías se les atribuía una veracidad especial, dado el carácter mecánico del proceso de la fotografía. Pero, claro, al mismo tiempo, su difusión en prensa hacía que estuvieran sometidas a multitud de manipulaciones. Por un lado, en muchos casos, las fotografías, por las propias limitaciones del medio, en muchos casos eran imágenes posadas, en otros casos eran fotomontajes. Y a la vez, luego, se sometían las imágenes a un proceso de interpretación ideológica, en el sentido de que las mismas imágenes se podían publicar en los dos bandos, en cada caso, dando la interpretación adecuada de los hechos. Todo esto estuvo en la base del nuevo fenómeno que se produjo en los años 40 de defensa de los derechos de los fotógrafos, que habían visto una circulación enorme de sus propias imágenes, a veces con un sentido, querer que ellos le querían dar, y en otras ocasiones, absolutamente independiente de la voluntad de sus autores.